Bueno, no siempre es oro todo lo que reluce. Y hay veces que hay que pagar un poco, un sacrificio, para poder disfrutar de ciertos lugares. El Parque Nacional de Tairona, en Colombia, tiene tres accesos, de los cuales te puedes mover con vehículo. No fue mi caso, grave error, porque estuve andando casi dos horas con la mochila. Pero bueno, a la vuelta sí, para salir lo haré, pero para moverte dentro del parque tienes que ir andando. Y bueno, pues tiene su precio. Con el sol que cae, pues suelas un poco. De hecho, lo que pensaba que eran mosquitos en la espalda no son mosquitos, son sarpullidos en el calor. Mira, lo acaban de decir. Y bueno, ahí detrás está Recife, donde he dormido esta noche. Más allá está San Carlos, quiero recordar, de la guía. Y ahora voy para... Ay, siempre se me olvidan el nombre, tantos nombres. No me acuerdo. Otra playa. Desde esa ya saldré de aquí con una buseta pequeñita hacia la salida del parque. Porque si no, desde allí tengo que marchar con autobús lejos. Si no pasa nada hasta Cartagena y son cinco horas, más el transbordo desde aquí a Santa Marta, media hora, una hora. Demasiado engorroso. Y aquella es la montañita. Un lindo lugar, como dicen aquí. Y aquí tampoco te puedes bañar, porque las olas son peligrosas. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos.